Solicitan al Ayuntamiento de Monclova área para lactar. La Regiduría de Juventud y Deporte llevó a cabo una petición al alcalde de Monclova, la construcción o instalación de una área de lactancia segura para las madres del ayuntamiento y la ciudadanía en general. Valentina Aranda, regidora de Juventud y Deporte, mencionó que es muy importante que las mujeres se sientan escuchadas y seguras al momento de tener que alimentar a su bebé y es necesario que existan áreas destinadas a ello. Señaló que reconoce que no debe ser un tabú ver a una madre lactando, sin embargo manifiesta que la sociedad en esta cuestión aún no está lista para aceptar que una madre alimente a su hijo a base de pecho en vía pública. De esta manera solicitó al alcalde de Monclova un área para libre lactancia en el recinto municipal, para que así las próximas madres del ayuntamiento y las mujeres en general tengan un lugar seguro en donde lactar sin ser juzgadas. Sí, bueno yo le quiero proponer al alcalde que sea como tipo cubículo en donde sea de tres paredes y de puerta una lona, en donde diga pues que es un lactario y que sea aquí en el lobby, de fácil acceso para todas las madres que lo necesiten. También me gustaría hacer una invitación abierta a todos los dueños de restaurantes, dueños de centros comerciales y empresarios, dueños de empresas que habiliten un espacio en sus trabajos para que las madres trabajadoras, las madres comensales puedan utilizarlos. Basta de sentirnos incómodas al momento de darle pecho a nuestros hijos. Así es, bueno pues siendo servidora pública cualquier persona tiene entrada a mi oficina y pues es a lo que te expones, a que todos te observen, es por eso que se pide pues un espacio digno para todas las que somos madres podamos amamantar de forma fácil, cómoda y segura. Desde la ciudad del acero Monclova, Coahuila, te informó José Cortés para Atiempo.tv